Estamos ahora acá lanzando el sexto Congreso Internacional de Turismo de las Misiones Jesuíticas Guaraníes del Mercosur en Corpus el 27 y 28 de septiembre que coincide con la fecha del Día Mundial del Turismo y el aniversario de la refundación de Corpus Christi. En el marco de esas dos festividades tan importantes para nuestro instituto que tiene su mandato fundacional en el turismo estamos celebrando el Congreso en esta oportunidad la sexta edición ya con una gran convocatoria, ya importantes inscriptos ya estamos teniendo creo que vamos a batir récord en esta oportunidad así que a todos invitarles a que se acerquen los que están interesados aún pueden inscribirse a congresoytepcorpus.com o la página de Facebook del instituto que es Congreso ITEP y ahí van a tener toda la información necesaria para anotarse en las jornadas todavía hay lugares disponibles así que lo pueden hacer vía internet. ¿Cuál es la temática y el objetivo de este Congreso? El objetivo es generar un espacio de intercambio de experiencias científico-tecnológicas de proyectos vinculantes con la región de las misiones jesuíticas las ponencias tienen que ver con educación intercultural desarrollo local y turismo esos son los tres ejes que nosotros estamos convocando y todos los disertantes tienen que ver con temas, proyectos de interés científica con relación al aspecto de la educación intercultural Bueno, un congreso importante tiene que ver con el Día Mundial del Turismo así que bueno, nosotros estamos participando y acompañando esta acción que pone en valor el día y que también genera que misiones cada día más se potencie como un destino turístico así que es un día que no se puede dejar pasar el Día Mundial del Turismo por eso hacemos y estamos colaborando con la organización de este congreso